María, sentada en un banquito, está tejiendo en una pequeña habitación y sus manitos, que son un poco menos blancas que el lino que está tejiendo, trabajan rápidamente con el uso. Su rostro juvenil y hermoso de 15 años está inclinado y ligeramente sonríe, como si fuese en pos de un dulce pensamiento, y empieza a cantar en voz baja. Luego, alza un poco más la voz, una voz que vibra dentro de la habitación en la que se percibe la palabra Javé. Debe ser un cántico sagrado o tal vez un salmo. De repente, el canto se torna en plegaria. Señor Altísimo, no tardes en enviar a tu siervo para que traiga la paz a la tierra. Acelera el tiempo y haz que nazca la Virgen pura y fecunda para que venga tu Mesías. Padre, Padre Santo, concede a tu sierva ofrecer su vida a este fin. Concédeme que muera después de haber visto tu luz y tu justicia sobre la tierra, y de saber al morir que la redención se ha cumplido. Oh Padre Santo, manda a la tierra lo que los profetas esperaron. Escucha a tu sierva, manda al Redentor, al Mesías. Ven, ven, oh Espíritu del Señor, ven a nosotros que te esperamos. Ven, Príncipe de la Paz. María queda como absorta. La cortina de la entrada se mueve como si alguien detrás de ella soplace. Una voz blanca de plata pura hace más claras las paredes de color ligeramente amarillo, más vivo el color de las cosas, más espiritual el rostro de María, la cual mira a lo alto, en medio de la luz, y sin que la cortina se descorra, entra el ángel y se prosterna. Dios te guarde, María. Es natural que el ángel tome un aspecto humano, pero es muy diferente. ¿Qué clase de cuerpo tiene esta figura bellísima y radiante? ¿Con qué sustancia Dios la hizo para hacerla sensible a los ojos de la Virgen? Sólo Dios puede poseer estas sustancias y usarlas de un modo perfecto. Tiene cara, cuerpo, ojos, boca, cabello y manos como nosotros, pero no son de la materia opaca nuestra. Es una luz que ha tomado color de carne, una luz que se mueve y sonríe, que mira y que habla. Dios te guarde, María, llena de gracia. La voz es una dulce armonía. María se estremece y baja los ojos, pero se estremece mucho más cuando ve la radiante figura prosternada a un metro de ella y que con las manos cruzadas en el pecho la mira con una veneración sin igual. María se pone de pie y se afirma en la pared. Está pálida y enrojecida a la vez. Su rostro manifiesta sorpresa y susto. Se aprieta inconscientemente las manos sobre el pecho. Se inclina como para esconderlas más, lo más posible su cuerpo, en un acto de delicado pudor. No, no temas, María. El Señor está contigo. Eres bendita entre todas las mujeres. Pero María sigue temblando de miedo y piensa ¿De dónde habrá venido este ser extraordinario? ¿Es un mensajero de Dios o del maligno? No tengas miedo, María. Yo soy Gabriel, el ángel de Dios. Mi Señor me ha mandado a ti. No tengas miedo porque el Señor te ama. Concebirás ahora y darás a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y lo es de verdad. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará para siempre en la casa de Jacob. Y su reino no tendrá fin. Piénsalo, oh Virgen Santa, amada del Señor, hija bendita de Dios, llamada a ser la madre de su hijo. ¿Cómo puede ser esto si no conozco, varón? ¿Acaso el Señor no acepta más la ofrenda de su sierva y ya no quiere que sea virgen por amor a Él? María, no por obra de hombre serás madre. Eres la Virgen Eterna, la Santa de Dios. El Espíritu Santo descenderá en ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, aquel que nacerá de ti será llamado Santo e Hijo de Dios. Todo lo puede nuestro Señor Dios. Isabel, la estéril, en su vejez ha concebido un hijo que será el profeta de tu hijo. Él le preparará su camino. Ahora está en el sexto mes. Los pueblos te llamarán bienaventurada por la gracia que te hizo. Nada es imposible para Dios. María, llena de gracia, que debo contestar a mi Señor. Que nada te perturbe. Él cuidará de tus intereses si pones en Él tu confianza. El mundo, el cielo, el Eterno esperan tu respuesta. María cruza sus manos sobre su pecho, se inclina profundamente y dice Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí lo que Él dice. Hágase en mí Hágase en mí Según lo que quieras de mí Hágase en mí Hagase en mí Hagase en mí Hágase en mí lo que Tú quieras Hagase en mí a Tu manera Hagase en mí como Tú quieras Hagase en mí según Tú quieras Hagase en mí Hagas en mí Hagas en mí según tú más quieras Cueste lo que cueste, hagas en mí ¡Suscríbete al canal!